Bueno, pues la NASA quiere alunizar de nuevo con el proyecto Artemis. Este sábado va a lanzar un viaje de prueba no tripulado para medir los impactos en los astronautas. ¿Quieren entender de qué se trata esta misión? Sí. Miren, de verdad, ahora sí que explicador de lujo. Ya la es. La carrera del ser humano por conocer nuevos mundos continúa. La NASA planea lanzar la misión lunar Artemis 1 este sábado 3 de septiembre, luego de que el primer intento, el 29 de agosto, fue pospuesto en el último minuto debido a problemas con el motor de la nave. Todo eso se entiende porque es una nueva nave, entonces están estrenando todo, son miles y miles de componentes que se utilizaron para hacer este cohete nuevo, una nueva generación de cohetes, que es mucho más potente que de la época de Apodo o los transbordadores. Y bueno, el plan es de regresar a la Luna. Hace 50 años Estados Unidos lo hizo con fines políticos. Quería llegar antes que los rusos y lo logró. Ahora los viajes son con la mira en la investigación científica y en un futuro en que los humanos aterricen en el planeta Marte. Y esta misión es la Artemis 1, pues es muy riesgoso llevar y tripularla. El proceso de la NASA es que primero hay que poner sensores, manequins con sensores para ver cuántas fuerzas G, qué temperaturas, la atmósfera que no cambien, no haya fuga en la cabina, cosas así que se hacen. Entonces el primer vuelo es de certificación. El viaje durará más de 40 días en el espacio, ya que rodeará la órbita de la Luna para después regresar a la Tierra. La cápsula en la que solo viajan maniquíes aterrizarán en el Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, California, en los Estados Unidos, en octubre. Posteriormente se lanzará la misión Artemis 2 en 2024, la cual hará el mismo recorrido, pero ahora con astronautas. Y finalmente Artemis 3 en 2025. El tercero obviamente va a ir tripulado, pero este sí va a aterrizar en la superficie de la Luna. Va a ser la primera vez que vamos a tener una mujer que pise la Luna, porque ya hemos tenido el hombre pisar la Luna hace 50 años. El astronauta José Hernández, estadounidense de origen mexicano, contó cómo fue para él cuando voló por primera vez por encima del planeta Tierra. Estábamos volando precisamente sobre Norteamérica y podía ver Canadá, Estados Unidos y México, pero lo que se me hizo tan lindo es que yo no podía distinguir dónde terminaba Canadá e iniciaba Estados Unidos. Dónde terminaba Estados Unidos e iniciaba México. Y yo dije, wow, tuve que salir fuera de este mundo para realizar que allá abajo somos solo uno, porque las fronteras es un concepto criado por el humano, diseñado para separarnos. Actualmente se filma en México una película con la historia de la vida de José Hernández, A Million Miles Away. Se trata de mi vida, desde pequeño, migrante, viajando de Michoacán a California y regresando cada año hasta que llegó el sueño de querer ser el astronauta y cómo realicé ese sueño, las barreras que tuve que superar para poder llegar a mis sueños. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro.